Para esta masa de hojaldre vamos a necesitar 500 gramos de harina, 150 gramos de harina que es para el empastado, 10 gramos de sal, 250 ml de agua a temperatura ambiente, 400 gramos de mantequilla sin sal fría. Esto es para la masa. Ahora, para la crema pastelera vamos a necesitar un litro de leche, 3 yemas de huevo, 3 cucharadas de fécula de maíz, 1 cucharada de esencia de vainilla, ralladura de un limón, 200 gramos de azúcar, dulce de leche, queso y jamón, que eso es para el acompañante de nuestra factura. Nada más, vamos a comenzar entonces por la crema pastelera que es súper fácil, ustedes ya saben la receta pero ahora le voy a dar más énfasis. Por acá en una cacerola graciela lo que vamos a colocar va a ser nuestro litro de leche por este lado para que vaya yendo a calentarse y llegar a hervor. Mientras que va levantando y todo, nuestra leche vamos a incorporar a lo que es el azúcar por este lado. ¿Querés que vaya batiendo? Claro, primero lo vamos a ir batiendo con una varilla, así que usted me va a ayudar por acá revolviendo todo eso con la varilla de mano, mejor dicho, que eso es para que se vaya disolviendo todo lo que es la leche conjunto con el azúcar. Luego lo que vamos a ir añadiendo va a ser poco a poco la ralladura de un cítrico, que en este caso estoy ocupando de limón para darle sabor a nuestra crema pastelera. ¿Y si yo le quiero echar naranja? Puede ser también con cualquier cítrico, cualquier ralladura, pero solo la parte de la piel, no llegar hasta la parte blanca que es lo que nos va a dar el agrio ese a nuestra crema. Así que hay que tener mucho cuidado. Cuando rallamos algún cítrico solamente la parte, si es de limón verde, si es de la naranja, naranja, no la parte blanca porque si no va a llegar a dar ese toque cítrico o ese toque medio que agrio a nuestra crema, así que con cuidado. Por acá tengo tres yemas de huevo que voy a ir añadiendo por este lado. ¿Por qué no se le puede echar la clara? Porque para que nosotros podamos hacer directamente nuestra crema pastelera y cuaje y quede como una crema, necesitamos bastante consistencia. Por eso la yema de huevo nos ayuda a tener esa crema y también nos ayuda la fécula de maíz, que esto es lo que le va a dar la consistencia ideal, que es la ayudita de nuestra yema. Esto es la maicena, ¿no? Sí, el maicena es la marca, pero nosotros normalmente lo conocemos como la fécula de maíz. Ahí vayas revolviendo para ir eliminando todos los grumos y esto más o menos tenés que revolver entre unos 10 a 20 minutos hasta que esté completamente espeso y llegue a nuestra textura ideal para la crema. Pero yo también le voy a ayudar para eliminar ese sabor a huevo porque a veces no queremos ese sabor a quiabón y el olor. Entonces yo le voy a acompañar un poquito de esencia de vainilla. Y esto, Graciela, tenés que ir revolviendo, como te dije, unos 10 a 20 minutos hasta que tenga la consistencia ideal de la crema pastelera. No hay que dejar de revolver en ningún momento. Prohibido, prohibido. Cada rato tenés que estar revolviendo para que no se te queme ni en la parte de abajo, que es la base de la olla donde está el fuego más fuerte, donde le llega la temperatura al riesgo de que si no batís, se te empieza a crear una costra por abajo que es lo que se va a ir quemando y no queremos manchar ni tampoco contaminar nuestra crema pastelera. Mientras que va, ¿cómo? La verdad que voy a venir más seguida a aprender. Claro, está enseñando. Claro. No, Graciela me dijo que quería emprender, así que yo le estoy dando todos los consejitos. Esto es por un lado, que es la crema pastelera. Ahora lo que vamos a hacer va a ser el empastado o en sí la masa del hojaldre, que es súper sencillo. Son con tres ingredientes, solo que hay pura técnica y obviamente dejar reposar nuestra masa durante cierto tiempo. Aquí lo que vamos a ir añadiendo es harina. Yo estoy ocupando la 3-0, que es la todo uso. Y de a poco voy a ir añadiendo lo que es la cantidad de agua. Por este lado es la cantidad que necesite hidratar nuestra masa. Igual le voy a añadir un poquito y una pizca de sal para realzar el sabor, porque esta es una masa neutra. Como le dije al principio del programa, esta masa la puedes acompañar directamente con jamón o queso o directamente con algo dulce, ya sea una mermelada, un dulce de leche o algo, algún, no sé, una crema pastelera, por decirte. Así que vamos a ir a poco. Yo voy revolviendo por acá, por este lado, y voy echándole poco a poco la cantidad de agua. A temperatura ambiente, prohibido estar el agua fría, porque si no se puede como apelmazar nuestra masa. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Así que vamos a ir revolviendo con una espátula y luego lo vamos a bajar a nuestra mesada. Con solo tres ingredientes, es harina, sal y agua, vamos a ir añadiendo. Bien, vamos, entonces yo tengo que amasar, amasar. Como vieron, solamente son tres ingredientes, harina, agua y sal. Por este lado Graciela me está ayudando a batir lo que es la crema pastelera. Yo voy entonces amasando por este lado hasta que tener todos nuestros ingredientes bien compactos. Y luego lo que vamos a hacer va a ser el empastado, que es estirar nuestra masa. Y te voy a estar enseñando todos los truquitos para que tu masa de hojaldre quede espectacular. Mira, mira. Luego de esto, de tener ya nuestra masa, vamos a empezar a colocarle lo que es la manteca. Y esto tenéis que hacerlo en varios pasos. Unos dos o tres pasos. Ponemos manteca por el centro. Y luego lo que vamos a hacer va a ser doblarlo en tres. Por acá le colocamos la manteca y lo vamos doblando en tres. Este proceso tiene que ir entre unos dos o tres veces, dándole un espacio de unos 30 minutos en la nevera. Y tiene que quedar una masa así como esta. De varias capitas te voy a mostrar que es la ideal para hacer la masa de hojaldre. Y a partir de acá ya vas dándole la forma de algún cuernito, de alguna media luna o directamente de unos flores. Aquí te doy varias opciones en la mesada para que ustedes puedan hacerlo. Después de acá lo estira con un poquito de harina en la mesada. Van cortándole la formita de alguna media luna, de algún cuernito. Y listo, ya queda espectacular. Te voy a mostrar cómo quedan las capas, Graciela, para que vos veas de todo el procedimiento que lleva. Más o menos es toda una mañana de estar amasando, amasando, dándole las capitas. Porque vos ves puras capitas en la masa, si te das cuenta. Es porque hemos hecho varias capas. Es decir, yo le coloco un poquito de la harina de la masa, la estiro. Y al medio le coloco la manteca y voy doblando en tres. Y así sucesivamente dándole un espacio de frío durante 30 minutos. Y listo, lo estiramos, le damos la forma de las medialunas, las rellenamos con nuestra crema pastelera, nuestro dulce de leche, mermelada o directamente como un sándwich con jamón y que eso que sería un croissant.